Ok, ok, seguimos por acá amigos los del Estero y el JH por acá presentes, vamos a continuar con esta melodía que se llama Mi Único Camino y suena más o menos así dice Traigo una pena clavada, como puñalada en el pensamiento, o carcajada que se hace en lamento, como si llorando se rieran de mí Es la cruda maldita que traigo, reprochando el no haber sido así En mi jardín un jilguero, se murió primero, que lo comprendiera, se secó la fuente que nunca debiera Y la madre selva también se secó, tu cariño como ave alburera, sin pensarlo también me dejó Mi pecado y mi culpa será, conocer demasiado el dolor Por las penas y los desengaños, por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisiera devolver, volviendo tu viejo rencor Me hallarás entre un trago de vino, mi único camino que dejó tu amor El mi jardín un jilguero, mi único camino que dejó tu amor Un jilguero, se murió primero, que lo comprendiera, se secó la fuente que nunca debiera Una madre selva también se secó, tu cariño como ave alburera, sin pensarlo también me dejó Mi pecado y mi culpa será, conocer demasiado el dolor Por las penas y los desengaños, que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisiera devolver, olvidando tu viejo rencor Me hallarás entre un trago de vino, mi único camino que dejó tu amor Me hallarás entre un trago de vino, mis amigos, mi único camino que dejó tu amor